¡Hey! ¿Qué pasa? El X-Place sigue de X-Place Y estamos aquí una vez más en un nuevo vídeo para el canal El día de hoy vamos a abrir este juguete de Minecraft ¿Vale? Se llama My Buildings Y pueden venir varias construcciones Como puede venir de Alex, de un cerdo, de un esqueleto De otro esqueleto, de Golem En fin, de muchas cosas Así que si os gusta, no olvidéis darle un like Y vamos con el vídeo Bueno, aquí tenemos el juguete de My Buildings A ver, vamos a ver Por aquí abajo Bueno, se abre por aquí Que tiene una vez muy fácil Y se abre El cual nos ha tocado A ver Baja esto A ver Voy a coger Tengo que sacar todo Que vienen muchas cosas Vale, esto es todo lo que viene Voy a ir enseñándolo poco a poco Vale Lo primero que nos viene es este pico De diamante Estaba chulísimo Es como un cristal o así Esto es muy chulo Es como una cristal Vale Luego nos viene este Este ¿Lo que es? ¿Un esqueleto? No sé si es un esqueleto ¿Un zombi? No sé Parece como un llavero Mirad Bueno Tenemos Esta espada Que no sé si es de madera Es de oro Yo creo que es de madera Porque es más marrón Mirad Luego tenemos Estos Que estos son Unos cubos de magma ¿Vale? Del dedo Que también tienen como para Si lo quieres poner de llavero Y aquí está Luego está esta carta Del dragón De Len Que tiene Un aje Mirad Aquí tiene De Minecraft Y hay como un muro atrás Y El último Nos viene Este personaje Que Es como un Steve Pelirrojo Mirad Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Es un Steve Pelirrojo Que se le mueven los brazos Y La piel Pero Pero Madre mía Me acabo de dar cuenta Un escoso Aquí Tiene pelo Pero ¿Qué? Solamente tiene flequillo La barba Y los ojos Que Está chulo ¿Eh? Y Y bueno ¿Qué? ¿Os ha gustado? Este fuerte de Minecraft A mí la verdad es que sí En mi opinión Está muy completo Porque te vienen Enemigos Una carta Armas Y el personaje Así que Un momento Vamos a ponerle La espada Se la ponemos Y mira Hola Hola Te voy a matar Te voy a matar Sí Bueno Aquí está la espada Y Con el pico Se va a despedir Adiós Tengo el pico Y me despido Adiós Te voy a picar Te voy a matar Te voy a matar En el al Te voy a matar Te voy a matar